Algunas veces en la vida las cosas no salen como las queremos, hoy iniciamos el resumen de forma diferente porque queremos enfatizar la noticia con la que hemos comenzado el día con el abandono de Luke Plagg y es que desafortunadamente después de haber vivido esa caída el día de ayer, esa espalda quedó con múltiples laceraciones, pasó una noche de perros como decimos en Latinoamérica, el personal médico le aconsejó no seguir, él quería continuar, pero la temporada hasta ahora inicia y es mejor que guarde reposo, así como iniciaría hoy la etapa, etapa número 4 con salida desde Murray Bridge llegada en Port Elliot, 136.2 kilómetros, una etapa donde Luke Plagg se la perdería pero ustedes no se perderían ninguna información porque acá tienen un resumen con todo lo acontecido, kilómetro 0 y ese sería entonces el perfil, 136.2 kilómetros de recorrido, 2 sprint, intermedios, Langno Creek y también Strabling y el único premio de montaña luego de ver la planimetría sería este, el Gemen Hill, un premio de tercera categoría y así sería ese último kilómetro. La situación de carrera nos dejaría a Jason Osborne, corredor del Alpes in the Kionic, con un problema mecánico y lo que le faltarían sería piernas para alcanzar el pelotón principal que por un momento marcharía agrupado, pero esta tranquilidad se vería afectada con este corredor del Soudal que arranca y le dice bueno a sus compañeros vámonos a fugar, formemos una cabeza de carrera y allí un corredor de la selección de Australia lo intenta, estos dos corredores se van a conformar quizás la fuga del día y digo quizás porque allí estarían Peter Serry y Jackson Midwick, pero este corredor Peter Serry luego de que íbamos a ver como Vinicius Rangel Costa, corredor brasileño se les uniría, pues dice allí pues yo no voy a continuar háganle los dos, al parecer recibió una orden del equipo del Soudal y pues decidió poner allí pues una tranca en esa escapada que tenía, así como ahora vemos al señor Vinian Guirmay con un problema mecánico rápidamente, el mecánico le cambia la rueda, esto es como en la fórmula 1, en los pits no se demora nada de allí con el taladro, eso es rapidísimo y lo empujó tan fuerte que por un momento pensamos que lo iba a hacer caer, pero por fortuna no pasó así, la situación de carrera nos deja falta de 106 kilómetros para la meta, ventaja de 5 minutos con 35 segundos para los dos hombres que están en fuga, mientras veíamos ahí a Vinian Guirmay, también íbamos a ver una caída donde dos corredores del Cofidis se nos iban al piso junto con uno del Arkea y al fondo veíamos pues otro del Arkea, eso era lo que había ocurrido, este es el replay y vamos a ver la situación con la bicicleta de uno de ellos del Arkea que fue que se enredó con el compañero, allí se le metió la bicicleta, por fortuna uno de ellos no se cayó, pero si le rompió la bicicleta, tienen que cambiársela y ahí vamos a ver la situación donde un juez de regulación de carrera, pues mientras le bajan la bicicleta la revisa para que cumpla esta nueva bicicleta con toda la normatividad vigente y la autoriza para que continúen, Piet Allegaard, corredor del Cofidis recibe ese auxilio médico, mientras también íbamos a ver otro corredor, este sería del Arkea, mire esos raspones y es que también hay que exaltar el trabajo de los médicos de carrera que hacen una labor muy bonita, una labor fundamental en el ciclismo. Situación ahora, allí con los dos hombres en cabeza de carrera, Midwee y el brasileño Vinicius Rangel, pues Midwee pasa en la primera posición en ese primer sprint y allí en el grupo del pelotón principal Jonathan Narváez lo iba a intentar ya que Caleb Iguan no había salido, Jonathan Narváez no puede con ese corredor que es Kaelan O'Brien, que es del Jacob, en donde pues allí, pues desafortunadamente pierde la posición Narváez de ganar esos punticos en el segundo sprint, ahora Vinicius Rangel pasa en la primera posición y nuevamente Narváez lo intenta, es que está allí en algunos puntos que le podrían servir, pero otro corredor del Jacob Campbell, Stewart, no lo deja puntear salvándole los puntos a Caleb Iguan. Ahora la situación de carrera pasa a falta de 48 kilómetros para la meta, el único premio de montaña, Vinicius Rangel lo pasa ganando esos puntos y también Luke Burns, líder de la clasificación de la montaña, pasa sin ningún problema y se van entonces estos dos hombres a falta de 45 kilómetros para la meta, ventaja de un minuto con 10 segundos, ahí los vemos enfundados pero también un pelotón principal que quiere devorarlos y esto se viene, esos últimos kilómetros que van a estar interesantes. También quiero contarte que en este 2024 estaré entregando esta espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek totalmente gratis, para participar solamente debes darle un like a este video, suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejarme un comentario, para mayor información en la descripción de este video encontrarás las bases legales del concurso. Continuamos con el resumen, Midwi y Rangel, los dos hombres que estaban en cabeza de carrera son neutralizados a falta de 11.7 kilómetros para la meta y mucha atención porque esto se va a definir en un sprint espectacular y es que quien está tirando es el Ineos Grenadiers, con Filipo gana mucha atención pero ya entrados en ese último kilómetro se van a desordenar tanto, miren lo que ocurre allí, los trenes de la velocidad se descarrilan y es que cada uno va por su parte, el Bora pierde un poco allí la rueda con Sam Welford, Danny Van Poppel lo empieza como a buscar, ahí le dice tire, tire y se había quedado un poco Sam Welford pero por fortuna empieza a recuperarse, ahí está vestido con el jersey azul que es el líder entonces de los sprint, y mucha atención porque mire ese sprint se hizo muy largo, Girmay le intentó pero por último llegaría entonces Sam Welford pasando en esa primera posición, consiguiendo su tercera en línea y mucha atención porque hoy está cumpliendo años, así que qué mejor regalo de cumpleaños para Sam Welford, pero créame que ese sprint estuvo bastante desordenado y sobre todo muy largo esos últimos metros que él se sorprende de haber ganado Sam Welford, y también la noticia Isaac del Toro continúa como líder de la clasificación general mañana con la etapa reina, la clasificación quedaría así, clasificación de etapa con Samuel Welford, ganador con un tiempo de 2 horas 59 minutos y 50 segundos, este es el top 10, te invito para que pauses el video y puedas ver las demás clasificaciones con más tranquilidad, la clasificación general, Isaac del Toro la lidera con 13 horas 15 minutos y 54 segundos, Girmay es segundo a 1 segundo y tercero Corbin Strong a 2 segundos en la tercera posición, pero mucha atención porque mañana se viene una etapa interesante, quizás del Toro pueda aguantar, vamos a ver qué va a ocurrir, así será también la clasificación de la montaña con Luke Burns con 33 puntos, donde también allí veíamos a Alvarito Hosh que tiene 3 unidades metidos, entonces ahora en los puntos con Sam Welford que es el líder de esos puntos, de esos sprints allí con 90 puntos, Girmay es segundo con 77, Jonathan Narvaez tiene 30 puntos en la décima posición, el mejor joven sigue siendo entonces el señor Isaac del Toro con sus 20 añitos, y esta es la etapa de mañana, etapa número 5 penúltima de este Santos Tour Down, under 129.3 kilómetros con llegada en el Wilunga Hill, mucha atención porque es un circuito en esa parte final, y tienen que subirlo dos veces este Wilunga Hill, nos vemos en una próxima ocasión, mi nombre es William Porras, gracias por estar ahí, y desde Colombia ha sido un gusto haberles informado, chao chao. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video, por aquí te voy a recomendar otro que sé que te va a gustar. ¡Gracias! ¡Gracias!